Invadir el carril contrario, también sigue la velocidad inadecuada. Los conductores siguen sin acatar las recomendaciones de las autoridades y no respetan la ley de tránsito. En las últimas 24 horas se nos han registrado 52 accidentes de tránsito, 6 fallecidos en estos 52 y 19 lesionados en las últimas 24 horas. En los primeros días del año se reportan 123 accidentes, con un promedio diario de 42. Con un saldo fatal de 12 fallecidos en los primeros tres días. Esto es un poquito preocupante porque el promedio se mantiene. Tenemos un total ya de 68 lesionados. Los incidentes que incluyen motociclistas también preocupan. Tenemos un total de 8 accidentes de tránsito ya hasta esta fecha, con 9 lesionados y un fallecido. Además, se han realizado más de mil pruebas de alcoholemia. Hemos tenido ya 17 detenciones. En este fin de semana vamos también a tener un incremento de la actividad policial a nivel nacional, realizando más pruebas de alcoholemia. Se espera que los salvadoreños tomen conciencia y este 2019 hagan la diferencia. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos.